Buenas noches, hoy nos encontramos desde el centro de la plaza que constituye el eje político, religioso y comercial de Pie de Cuesta. Bienvenidos a Cámara Directa con nuestro especial de elecciones. Pie de Cuesta atraviesa por un momento de transformación. Atrás van quedando los aires rurales y el municipio rápidamente se convierte en la solución urbanística de toda el área metropolitana de Bucaramanga. Este es el Pie de Cuesta que recibirá al próximo alcalde. Pie de Cuesta ya no huele a lo mismo de ayer. El tabaco listo para las cigarrerías, mezclado con el olor dulzón de los trapiches, ya no inunda los rincones de esta población, que hoy es considerada como el polo de desarrollo urbanístico del área metropolitana. La transición del Pie de Cuesta rural al moderno se da rápido. Por eso la mezcla se siente en todos los rincones y aunque el comercio empuja y es vital en la economía, el valor del campo sigue siendo fundamental. Pie de Cuesta es el segundo productor nacional de mora, un sector que produce mil toneladas mensuales y del que subsisten dos mil quinientas familias, hoy duramente golpeado por el invierno. En este momento lo más grave que nos ha sucedido es lo del invierno. Por decir algo, ha sido bastante duro la invierno en la parte alta y lo ha azotado bastante, ha azotado mucho la mora. La industria tabacalera, otra de las bases de la economía piecuestana, también atraviesa por momentos difíciles. La hoja escasea y las nuevas normas antitabaco tienen frenado a los mercados. Nos catalogaron o nos metieron dentro del mismo rubro con los cigarrillos y esto es completamente diferente porque como tal los puros que nosotros hacemos no son de consumo masivo. Entonces pedir que sean empaques de más de 20 unidades, eso hace que prácticamente es demasiado exclusivo y perdemos mucho mercado. ¿Cuál será el futuro de Pidecuesta? Hoy es una gran incógnita, pero cada vez parece menos ligado a sus raíces campesinas.